Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a una regreso en mi canal. Nuevo vídeo muy especial. Nati Natasha celebra el Día de la Madre con lindas fotos y nuevos vídeos de su hija, Vida Isabel, cómo se maquillan juntas en el avión. Y así mostró lindos nuevos vídeos de su hija de cómo celebró su fiesta y día de mamá. Y también en un lugar cuando salieron juntas y cómo se divierten juntas mucho. Y así compartió estos lindos nuevos momentos muy especiales de ella con su hija. Y que obviamente no me ha olvidado la hora también de vivir con su papá. Y entonces obviamente compartieron lindos momentos. Y bueno, queridos y queridas, muchas gracias por ver todo este vídeo hasta acá. Si te gustó dale like o comenta. Si quieres, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Pero nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo en mi canal. Y buenos saludos, nos vemos a la próxima. Chau, chau. Y gracias amigos y amigas por jugar al ver todo este vídeo hasta aquí. Si te gustó dale like o comenta. Si quieres, te recuerdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo en mi canal. Chau, chau.